¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por sintonizar la edición nocturna de Noticentro Sábado. Vamos de inmediato a las informaciones. Amigos, esta tarde fueron radicados cargos criminales contra el agente Luis Daniel Negrón Reyes por el asesinato de su esposa Pilar de Lirio Hernández. Ahí lo tiene usted en pantalla, ese hombre que usted ve ahí. Contra Negrón Reyes pesan cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas por los cuales se le impuso una fianza de 750 mil dólares que no pudo prestar por lo que fue ingresado a la cárcel de Bellamón esta misma noche. La vista preliminar fue pautada para el 12 de diciembre. Será en el tribunal de primera instancia de Caboas. Como decíamos, es el hombre que usted ve en pantalla. Son imágenes de esta hora.